Recepción de jóvenes extranjeros en el asentamiento Tres Coronas. Hoy es el día 3 de abril del año 2010. Y también tenemos una asociación de productores que recién nomás se formó. Y el presidente está allá, el señor Felipe González. Ahí está, detrás del pilar está. Ah, sí. El presidente de la asociación. ¿Escondidito o no? Sí, después está el secretario, decidimos coger el secretario. Allá está, el secretario. Sí, que tiene su hija. Entonces, ¿cuántos miembros en total? Sí, total. O sea que todo integramos, la asociación de productores. Y el proyecto sigue ahí, proyecto propio, uno, dos y tres. Cuatro que en mayo por ahí se va a empezar el presupuesto, ¿verdad? Para la compra de orejas. Sí. Y antes había un voluntario de apicultura por acá, voluntario del Corpo de Paz o algo así. ¿Están extrañas acá trabajando con ustedes? No, no, nadie. Hay muchos en otros lugares en Namaco que están trabajando en apicultura. Sí, pero para acá no vienen. No sé, sí, así es.